RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 7 de la mañana, 46 minutos, vamos a hablar con el ingeniero Arturo Esprilla que es el ingeniero de la empresa de energía de Bahía Solano a raíz del fuerte vendaval, esa fuerte lluvia que tumbó árboles y lógicamente postes también, líneas de alta tensión y ha dejado a Bahía Solano sin energía Señor, no estamos en capacidad de decir si fue fuerte lluvia pero al menos fueron fuertes vientos, señor Fuertes vientos, que hoy tienen a Bahía Solano sin este... el fluido eléctrico Hay imágenes, Rafa, bastante dicientes de postes arrancados que salieron totalmente De raíz De raíz del piso, postes quebrados pero bueno, hablemos con el ingeniero para ver y conocer de primera mano con los días con los buenos días, ingeniero ¿Qué fue lo que pasó ayer en Bahía Solano? Bueno, ayer en las horas de la tarde se vino un fuerte aguacero con un vendaval A la altura del batallón se cayó un árbol Este árbol afectó la línea de 13.200 voltios de la empresa de energía y la de 34.500 de Gensa S.A. quien es que maneja la generación en el municipio de Bahía Solano Entonces quedamos aislados de la pequeña central que es la que suministra la energía mediante sistema de turbinas Aquí existen en el pueblo unas plantas directas de respaldo pero en estos momentos una de ellas está en reparación solo se cuenta con una de 600 kilovatios que es incapaz de darle energía totalmente a la cabecera municipal Entonces se está dando energía por sectores con la planta de 600 Se aspira que en las horas de la tarde si el tiempo lo permite hayamos reparado la línea de 34.5 y restablecer el servicio totalmente Ingeniero, se están haciendo las recomendaciones pertinentes Hoy sabemos que Bahía Solano es un municipio que en todas sus casas ya cuenta con lo suficiente electrodoméstico diga usted lavadoras, neveras, televisores se han hecho las recomendaciones pertinentes para que pueda aguantar esta planta la que usted dice que se está utilizando se lo pregunto porque en otras ocasiones he estado presente en Bahía Solano y siempre las recomendaciones con perifoneo de que no se prendan todas las cosas a la vez porque empieza a fluctuar la energía y no logran dar abasto con todo lo que se tiene y lo que se pretende No, eso lo controlamos nosotros mismos porque nosotros dejamos unos sectores con energía y otros sectores sin energía calculando que los sectores que quedan con energía pueden ser abastecidos con la con la planta de 600 tratamos de de no sobrepasar y si nos vamos por debajo y estamos monitoreando continuamente la planta para que no haya ningún problema Sí señor Ingeniero sé que está de afán pero aprovecho y le pregunto nos dicen que esto se presentó simultáneamente cuando estaban llegando en el cepelio de una de las personas que fue asesinada en Bahía Solano que se presentó esto en inmediaciones del cementerio lo que usted dice el batallón está ahí contigo al cementerio ¿conoce usted afectaciones de alguna persona les han llegado algún tipo de quejas o reclamaciones por afectación si una línea pudo haber golpeado a alguien si un poste ¿conoce algo sobre el tema? No, afortunadamente no pasó nada porque nosotros fuimos a verificar se reventaron dos postes de la línea de 34.500 voltios uno de ellos fue en un potrero ahí no había no había personal el otro sí fue en toda la subida del cementerio que había personal las líneas cayeron al suelo pero cuando cayeron al suelo afortunadamente ya no tenían energía o sea que gracias a Dios no sucedió ninguna catástrofe Ingeniero ¿solamente fue en este sector del cementerio o hubo otros sectores? Afectó la línea de 34.5 que es la de la de la generación que viene de la línea de perdón de la pequeña central llega a Ciudad Mutis pero no afectó esa misma línea que va hacia el valle o sea que el valle en estos momentos el corregimiento del valle tiene energía con la con la pequeña central ¿y las otras playas Mecana Huina? Dígame Aló Usted decía que el valle tiene energía le preguntaba por las que siguen después de la cabecera municipal Mecana Huina tienen energía Huaca Anoche no tuvieron energía por la cuestión del racionamiento pero por ejemplo en estos momentos Huina ya tiene energía estamos cambiando en estos momentos estamos cambiando los sectores que tenían energía los llamamos inenergía y los que no tenían le estamos colocando energía Ingeniero queremos agradecerle mucho hombre la atención que ha tenido que pase buen día un placer ok buenas tardes ahí está pues el ingeniero Jorge Arturo entregándonos un parte de lo que el hecho sucedió si fue fuerte lluvia acompañado de un fuerte vendaval pues para tumbar todos estos postes árboles pues una luz debe haber sido muy duro gracias a Dios no hubo pérdidas humanas ni afectaciones si señor porque fue en el momento del sepelio señor por eso le digo que para las personas creyentes para las personas adultas para los mayores me imagino que debe haber más de una historia en este momento tejiéndose en Valle Solano de lo que pudo haber pasado ayer a la hora del sepelio del señor Alberto Mosquera conocido allá como Solís que se haya presentado esto en inmediaciones del cementerio un fuerte viento que haya tumbado poste que haya arrancado que haya habido la necesidad de sacar el cadáver dejarlo un rato allí y pedir para que pasara muchos dirían que no se quería ir muchos dirán bueno en fin habrá cualquier cantidad que se pueden tejer de este fenómeno sería bueno en cualquier momento hablar con una persona mayor si fuera inclusive hasta con el mismo cura a ver como la iglesia analiza una situación de la que pudo haber pasado ayer en Valle Solano que han pasado esas lluvias hay gente que cuando lo han llevado allá se ha venido un chaparrón si, si por eso le digo que se conoce la historia se conoce la historia entonces cuando la gente dice que no se quería ir que pasó esto que no se que nosotros pero aquí ha pasado por decir algo en todo Quindó pero lo que llama poderosamente la atención Rafa es que haya pasado allí en ese sector si señor tengo información de Valle Solano de que como que al parecer muy temprano han partido el gobernador y los comandantes de ejército policía para el municipio de Jurado como que se han aprovechado y ya el clima para poder llegar a Jurado y mirar también la situación de este municipio porque pues hay que recordarle a nuestros televidentes de lo que se presentó en el corregimiento de Patajona donde el día ha pasado bueno secuestradas seis personas que ya están pues otras en seno de su familia pero que también eso ha traído los inconvenientes que se han presentado en Valle Solano creo que se va a demorar o se debería demorar un poquito el señor gobernador el jurador recuerde usted que llevan creo que todo el periodo viviendo la presencia del señor gobernador pues ayer le ha dicho el gobernador al personero que bajara de jurado a la reunión en Bahía por Dios señor gobernador si está en Valle Solano si está dentro de la agenda de venir a jurado llevamos esperándolo cuánto tiempo hágale fuercito montese en el helicóptero subase ahí quince minuticos llegue a la frontera conozca los problemas de primera mano porque que viene la gente de jurado a reunirse con el gobernador en Valle Solano para hablar la problemática de un municipio como un jurado que es donde se está originando toda la problemática vaya y escuche a la gente allá y me parece importante de que estén jurados porque jurados aquí lo hemos escuchado a los juradoseños los gritos han venido hasta acá a pegar sí claro se ha pegado el viaje de allá a buscarlo a buscar al gobernador estando allí no iba a ir hasta ahora ojo a las condiciones ya sale por allá a las cuatro de la tarde sí tiene que escuchar a los juradoseños tiene que escuchar a las comunidades indígenas tiene que escuchar a todo el mundo tiene que mirar la problemática que han venido denunciando los juradoseños aprovechar y hablar de cómo se está moviendo los barcos y si hay víveres de Buenaventura para allá en fin tienen que aprovechar toda esta situación de la frontera nuestra además que somos frontera frontera nacional señor estamos hablando desde frontera que es otra cosa que no le hemos dado la importancia y hoy nos estamos perdiendo una cantidad de beneficios por darle la importancia a la frontera donde usted podría ir a comprar algún tipo de cosas tener unas excepciones económicas en fin cantidad de cosas señor pero bueno esperemos a ver que si se logra por parte de los juradoseños comentarle al señor gobernador mirarla por la situación y comentarle todos los hechos con los diferentes líderes si señor ¿sabe quiénes están llamando? los nuquiseños señor hay fiesta ya en Nuki ¿no? si señor han salido después de lo que dijo el señor Alberto López ayer que ha dicho pues que la junta no quería las fiestas han salido a decir que las fiestas van que el alcalde dejó a algunas personas encargadas que se pudo renegociar y que esta persona no le habrían dicho al alcalde que ya estaba todo en paz y bien y bien es un error debieron haberle dicho al señor alcalde porque no lo hacen cometer ese error que cometió de decir que de fiestas no había ahora espere Rafa ahora lo otro es que al momento de la entrevista apenas estuvieran en las negociaciones en las negociaciones entre otras cosas porque recuerda usted que la entrevista se hace un día anterior claro y se pasa al siguiente día y se pasa al siguiente día pero lo otro es que como fuera un grupillo eso es otra cosa que quieren aclarar un grupillo dicen que no son un grupo dicen que son el grueso y que están en representación de las juntas barriales vamos a hablar con ellos Rafa porque eso han dicho le hablo del alcalde escuchemos a la gente de las juntas claro pero entonces después de la pausa es con las 7.56 ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del esquina más de 4 mil puntos de chance del país ¿para qué giros cuando hay super giros? ¡Suscríbete! 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 Chau.